Yo Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Borracho por ti La razón Corazón Es que ayer Sin quererte perdí Pero Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Dolido Mi amor Si te vas Yo me voy A morir De tristeza y dolor Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Desecho Por mi dentro Estás en el centro De mi corazón Y lloro con esta Maldita Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Echado a perder Ya tengo Ya tengo los días Contados y tú Te olvidas de mí Porque no me veo Yo viviendo Sin ti Sin ti Yo ando bien 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 Desecho por mi dentro Estás en el centro De mi corazón Y lloro con esta Maldita Maldita Canción Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Echado a perder Ya tengo los días Contados y tú Te olvidas de mí Porque no me veo Yo viviendo Sin ti Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien Yo ando bien